todos los lunes a partir de las seis de la tarde tienes una cita en DRF en español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano. La referencia con Ramón Brito. Y el potro Roberto. La referencia. Entérate de todo con nosotros. Por ver. Aficionados típicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la referencia. Entérate de todo a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Les saluda Roberto del Potro Rodríguez acompañado de Ramón Brito en la tertulia preferida de los hípicos de habla hispana de los días lunes seis de la tarde. La referencia primero de marzo, nuevo mes, nuevas oportunidades, nuevas bendiciones. Tenemos que seguir batallando Ramón Brito. Le damos la bienvenida a todos los fanáticos que van a estar interactuando con nosotros. Y por supuesto agradecemos a DRF Bets, sponsor de este espacio. Recuerda suscribirte a esta promoción que tiene DRF Bets, donde duplicas tu primer depósito hasta doscientos cincuenta dólares. Para más información visita DRF en español. Allí tienes todo lo concerniente a lo que vas a obtener y cómo suscribirte a DRF Bets. Recuerden que restricciones aplican. Ramón Brito, muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches ya, Roberto. Amigos que ya están en sintonía, amigos que se van incorporando al chat y por supuesto nuestros amigos que ven el programa en diferido porque como siempre les recordamos todos nuestros espacios, todos nuestros programas quedan grabados y disponibles a la hora de su preferencia aquí en la plataforma de los hípicos de habla hispana. Nuestra casa, su casa, DRF en español. Bienvenidos a esta tertulia de hoy lunes primero de marzo en la referencia para que se enteren de todo y mucho más. Aquí estamos ya con las noticias, los resultados, los comentarios y por supuesto y muy importante la participación de todos ustedes quienes son quienes hacen posible definitivamente este espacio porque se trata de eso, de intercambiar opiniones, comentarios, ideas y noticias, así es que pónganse cómodos y disfruten de esta hora de buen hipismo que comienza ya. Entérate de todo con la referencia. Pónganse cómodos porque tenemos un programa como todos los lunes, bastante nutrido, con mucha información, información que puede también tornar, por favor, cualquier comentario, sabemos que el tema va a surgir durante el programa. Solamente les pedimos prudencia en sus comentarios. Vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible y lo más instructivo posible, como lo decimos todos los lunes. Ustedes saben de a qué me refiero, pero primero lo primero. Lo primero es el Fontown Youth celebrado el pasado sábado en el hipódromo de Gotham Park, carrera que como todos o la mayoría esperaban una victoria del caballo Greatest Honor. Yo fui claro en, sé que me incliné por prime factor, pero fui claro en la condición y la opción de Greatest Honor. Lo que me sorprendió es la manera como lo hizo. Realmente es un caballo que subió a ese otro escalón y creo que va, está siendo llevado de la manera correcta en esta ruta al Kentucky Derby. Vamos a aprovechar, gracias a nuestros amigos de Gotham Park, quienes por cierto son nuestros, han sido nuestros patrocinantes el día uno en DRF y también aprovecho para pedir disculpas por lo sucedido en Gotham Park el pasado sábado. Lamentablemente esto escapó de las manos de Gotham. No tenían, fue una baja de internet en todo el área de Hallandale y por lo tanto las transmisiones se detuvieron, solo continuó lo que fue la señal interna del hipódromo. Entiendo que esto pudo haber causado ciertos inconvenientes y en nombre de Gotham Park extiendo también eso y quiero ofrecer disculpas porque fue algo que escapó definitivamente. De hecho, nuestros, hasta nuestros artículos se vieron afectados porque las fotos, el banco de fotos no pudo haber, no pudo ser alimentado debido a que es obviamente alimentado de esta manera vía internet. Así que dicho todo esto, ahora sí, vamos con lo que y Ramón, por supuesto, quien ha seguido a este caballo y ha analizado a Greatest Honor desde hace ya varias semanas, allí podemos ver la competencia. Ramón, ¿cómo viste tú la carrera? ¿Cuál es tu opinión? Mira, la carrera tuvo un matiz sorprendente en lo que a Greatest Honor se refiere por la forma como este caballo, a diferencia de la carrera anterior, este caballo atropelló más tarde. Ciertamente, Greatest Honor, hay que decirlo, se benefició del movimiento en los primeros metros, era de esperarse, era lo que habíamos analizado, de hecho, cuando grabamos el programa del jueves, que iba a haber pelea en la punta con la presencia de Drain the Clock, caballo que por cierto hizo muy buena carrera, ya que estuvo punteando la mayor parte del trayecto. Y obviamente, ese movimiento de los primeros metros entre Drain the Clock, perdón, Tarantino, el Outsider Sosotl, que tuvo muchísimos contratiempos, Fire Will, que no pudo definitivamente, todo esto quizá propició el remate de Greatest Honor, pero Greatest Honor, ustedes lo ven allí, que viene en el séptimo lugar, es desplazado por Papetu en este momento, Papetu pasa de viaje y en ese momento parece que el que va a ganar la carrera es Papetu, que viene pasando al cuarto lugar. Allí en ese momento es cuando Greatest Honor pareciera que definitivamente se da cuenta ante la insistencia del jinete José Ortiz, ahí como que el caballo reacciona y lo que llama la atención de Greatest Honor es la rapidez con la que este caballo descontó ventaja y ya en los 150 metros finales todo está decidido, José Ortiz pasó, se levantó sobre los estribos del caballo y aseguró la victoria, pero una victoria que habla de la calidad del caballo. Habla de la calidad del caballo por la capacidad de este ejemplar de correr en estos tiros de aliento, yo creo que mientras más distancia, aquí lo confirmé creo, que mientras más distancia va a ser mejor para este Potro Greatest Honor, un hijo de Tapit, que definitivamente yo no diría que luso incómodo, él sí venía un poquito negado en la curva lejana, pero cuando este caballo se decidió a correr y llama la atención eso también porque los hijos de Tapit generalmente son ejemplares muy temperamentales y de repente eso fue lo que ocurrió con este Potro, no quería arrancar y de repente dijo bueno, ok, vamos a correr y corrió y corrió de verdad y remató y ganó bien. hubo una hubo una una controversia, digámoslo así, en cuanto a la cifra Bayer de velocidad de este caballo, que primero se había calificado con un 83 y luego subió Roberto creo que 89, ¿cierto? Correcto, es correcto. 89. Este es un tema que nunca, nunca tendrá fin el tema de la cifra de velocidad porque la cifra de velocidad siempre va a terminar con esa, esa, ese aspecto objetivo o esa, 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 objetivo no quise decir subjetivo, con esa subjetividad que, que, que pone a uno a pensar por qué tanta diferencia, por ejemplo, entre la carrera de Essential Quality y la carrera de este caballo que a mí me pareció bastante meritoria, pero eso es un tema, repito, que se puede discutir aquí y podemos estar un par de horas y no vamos a llegar a ninguna conclusión. En líneas generales, muy bien por Greatest Honor, muy bien por José Ortiz porque conoce al caballo, porque no abandonó la misión con el caballo y el caballo le respondió y Chuck McGaighe está haciendo un tremendo trabajo con este caballo, lo está llevando por el mismo camino que llevó a Orb hace unos años a ganar el Kentucky Derby y va bien encaminado, si este caballo se mantiene sano, ya de hecho, este caballo tiene, pudiéramos decir, asegurado un cupo en el Kentucky Derby con el puntaje que ha acumulado hasta el momento y lo único que necesita este caballo es mantenerse sano. Creo que la carrera del Florida Derby le viene al dedillo, 1800 metros, preparatoria final para el Kentucky Derby y solo, repito, queda esperar que este caballo se mantenga sano y que pueda seguir en evolución, porque quizás este caballo todavía no hemos visto lo mejor de él. Estoy totalmente de acuerdo con eso, Ramón. El caballo creo que va a seguir evolucionando ya, dentro de poco les mostraremos los comentarios de su jinete José Ortiz, pero quiero recordarles que estamos a 60 días, 23 horas, 22 minutos y 7 segundos para la partida de el Kentucky Derby, 147, Greatest Honor domina la tabla con 60 puntos ya dentro del Derby. Creo que el Florida Derby de nuevo es una carrera más para mantener al ejemplar, además, por supuesto, del llamativo premio, es un grado uno, es como decir, para los potros, es la carrera principal de que se celebra acá en Florida, son muchas razones, y en cuanto a lo que tú mencionas de Orr, recuerda que el programa pasado, en el programa del análisis del Fontana Youth, nosotros comentábamos que esta carrera ha producido cinco ganadores del Kentucky Derby, cinco ganadores del Fontana Youth han ganado el Kentucky Derby, mejor dicho, entre los cuales se encuentra el mencionado Orr, entrenado por Sean McGarrick, el mismo entrenador de Greatest Honor, y el tordillo Spectacular Beat, por mencionar dos de los ganadores de estas carreras. Y más allá del enfocarnos en el Kentucky Derby, ya sabemos que falta mucho tiempo, 60 días, dos meses exactamente, muchas cosas pueden pasar, quizás para, precisamente para esta hora, dentro de dos meses estaremos hablando ya del resultado, más o menos, porque a esta hora en la partida creo que es a las seis, cinco, seis y cuatro de la tarde, entonces estamos, estaríamos todavía con la algarabía del Kentucky Derby 147. Sin embargo, creo que más que el caballo verse negado, si ustedes pueden ver en elpotorroberto.com y en DRF en español las fotos publicadas, gracias a Aaron Coglaniense y a todo su equipo, el caballo recibió muchísima, pero muchísima tierra, y recuerden que son potros que apenas están aprendiendo, y esto a veces genera este tipo de reacción en el ejemplar, que no le gusta, que le caiga arena, sin embargo, arena en el rostro, sin embargo, Greatest Honor se mostró muy bien, una vez que vio el claro, una vez que José Ortiz lo llamó a correr, y por eso no quiero adelantarme, tanto porque quiero dejar que sea el mismo José Ortiz, que en sus declaraciones, para aquellos que no lo han visto, habla el por qué él considera que este caballo lo va a hacer mejor en distancia, a medida que aumente las distancias, sin embargo, más allá de la carrera, a mí me impresionó mucho, sabía que era el caballo a vencer, de nuevo, lo que yo haya indicado para efectos de jugada, eso no tiene nada que ver, siempre digo que nunca debe compararse con lo que es la actuación del ejemplar, uno siempre tiene que darle el crédito y los méritos que estos obtienen, y el caballo definitivamente se mostró mucho mejor, creo que en comparación al Hollywood, esta carrera fue, puedo decir, del 1 al 10, 10 veces mejor, y por lo tanto estamos en presencia de, sin duda, uno de los tres mejores caballos, ahora mismo en miras, a lo del Kentucky Derby. Ahora, en cuanto a lo de la cifra Bayer, siempre, este es un tema que nosotros hemos dicho, nos interesaría mucho hablar de la cifra Bayer y de lo que son los rankings, en un programa aparte, yo les prometo, me comprometo, hoy día, primero de marzo, me comprometo para el día 9, martes 9, 6 de la tarde, están todos invitados, voy a estar a través de esta plataforma, a las 6 de la tarde aproximadamente, esa es la hora que vamos a programar, señor director, para hablar de, para tener un programa y hablar de estos temas, del tema de las cifras, del tema de los rankings, porque creo que son temas que merecen más tiempo, no, es imposible explicarlo, o tratar de explicarlos, en dos minutos, tres minutos, entonces, estoy de acuerdo con la corrección, creo que el caballo merecía ese 89, tomando en consideración la carrera, tomando en consideración todo lo que el ejemplar hizo, estamos hablando de una competencia que representa, es la segunda en ranking, en cuanto al ranking de las carreras que se disputan en Florida, pero, de nuevo, para no entrar en controversias de, por qué no, por qué sí, por qué en un lugar, yo les hago algo bien fácil, cuando el caballo, cuál fue el caballo que derrotó a Bezos, en su debut, el de Peter Ertland, ese caballo recibió cuánto, 96, no me acuerdo, no, 90 y pico, una cosa así, ustedes me van a decir, o cualquiera, vamos a hablar de la cifra Bayer, ok, ustedes me van a decir que esa actuación fue mejor que lo que vimos de Collaborate, el pasado sábado, I don't think so, so, por eso, para no entrar en esos detalles, o del mismo, o del mismo, o del mismo, o del mismo Gregorzono, exactamente, so, pero para no entrar, las cifras de Bayer, de California, siempre van a estar, vamos a decir, infladas, en comparación al resto del país, vamos a escuchar entonces las declaraciones de José Ortiz sobre la carrera de Gregorzono. Siempre la hace, se colocó muy bien, creo, yo venía siguiendo a Frank Factor en el Backside, pero cuando llegamos a la media milla, yendo para el 3-8, en plena curva, había mucha tierra, y está un poco negado, de mil, hacia adelante, pero tan pronto lo tuve a poder haber claro, el caballo medio tremendo en la corrida, y el caballo se vio muy bien. ¿Una milla y octavo, una milla y un cuarto, sin problema? Sí, yo me estoy mejor, ya yo estoy contento que se acabaron las carreras de 1-6, porque esa primera meta, hay que moverse temprano, en plena curva, y muchos caballos no les gusta correr en la curva, les gusta correr estrecho, y yo creo que él es un callo de esto, cuando ahora, a mí octavo, la próxima vez, él se va a poder, se va a colocar mejor, y un poco más, va a ser un poco menos rochada la carrera para él. Bueno, José, muchas gracias, te felicitamos. Gracias. Por eso es mejor, por eso es mejor ir a la fuente principal, ¿ok? Para no, y las palabras de José Ortiz son claras. Primero, habla como el, cuando el ejemplar se encontraba cuando estaban girando la última curva, y cuando él encontró de nuevo el claro, que pudo mostrar esa aceleración explosiva, porque prácticamente eso es lo que mostró, una aceleración explosiva cuando hizo el cambio de manos este caballo, greatest honor, y la clave de lo que dice José, es que hay ejemplares que realmente, creo que todo ejemplar, y todo atleta, podemos decir, es más difícil desarrollar velocidad en una curva que una recta, incluso hasta los, hasta los mismos vehículos, nosotros podemos ver que las mayores velocidades se ven en las rectas, y algo así va a ocurrir con este caballo, los mil ochocientos metros o la milla y un octavo del Florida Derby, le viene muy bien, creo que no va a tener ningún problema en la milla y un cuarto del Kentucky Derby, y sobre todo con esa recta final de Churchill Downs, en fin, son muchas las notas positivas que se presentan a favor de greatest honor de ahora en adelante en miras al Kentucky Derby, al contrario de otros caballos que son notas negativas, por lo menos ya se dio a conocer que el Drain the Clock obviamente no va a continuar intentando la ruta del Kentucky Derby, es un caballo obviamente de millas hacia abajo, buena actuación sí, pero Ramón lo comentaba, Ramón hacía el comentario muy oportuno, y me decía que usualmente, esto pasa regularmente cuando los caballos pasan, van de carreras de sprinter a distancia de aliento, siempre corren bien, pero de nuevo, fueron muy lentos sus metros finales, y eso sumado a la atropellada de greatest honor, creo que esta fue claro el resultado. Ahora, ya vamos a hablar en un momento donde seguramente vamos a comparar carreras que yo no me gusta hacerlo porque pistas diferentes, hipódromos diferentes, variantes diferentes, lotes diferentes, pero siempre es bueno usar ese termómetro de miras al Kentucky Derby, yo le pregunto a los fanáticos durante estos minutos que tenemos, cuál de las actuaciones le gustó más, si le gustó más la de greatest honor, o le gustó más la decencia quality, y por favor que nos digan los por qué, porque de eso se trata, de interactuar con nosotros a través de esta plataforma, en lo que para mí fueron las dos mejores carreras, bueno, dos de las tres mejores carreras del fin de semana, respetando el regreso de la campeona Monomoy Girl, yo creo que la actuación de, oh, el ejemplar que ganó Saez en el Razorback, Mystic Guy, fue definitivamente algo extraordinario, pero bueno Ramón, cuál es tu comentario final sobre el Fontan Youth, qué sacas, a quién mueves, yo particularmente, te soy honesto, fue del ganador, greatest honor, continúa la ruta del derby, el resto, muchas interrogantes. Sí, ciertamente, yo creo que en el caso de greatest honor, lo más importante que yo saco de todo esto que ocurrió, es, y esto lo, y esto aplica también para Essential Quality, el aprendizaje, un caballo necesita ese fogueo, ese, por eso es que yo siempre he dicho, y nosotros siempre hemos dicho, los buenos caballos son los que, los que son capaces de superar, de superar las adversidades, y en este caso, greatest honor superó la adversidad, uno los terronazos, no es la primera vez, porque también en el juego. Pero ahora recibió mucho más. Pero claro, claro, por supuesto, ahora fue más, más, más crítica la situación, y eso quizá pudo haber sido entonces la causa por la cual el caballo venía incómodo, venía molesto, y finalmente cuando se sintió de repente con un espacio, corrió como corrió, pero es importantísimo para estos caballos cuando van en camino a una carrera tan importante como el Kentucky Derby, el aprendizaje, el fogueo, es fundamental, y yo creo que en este caso, greatest honor va por el camino correcto, era mi primer comentario cuando, cuando reseñé la carrera en mi cuenta de Twitter, va por buen camino porque está haciendo las cosas como debe ser. Ese aprendizaje, ese fogueo, ese ir de exigencia en exigencia, cada vez mayor, eso es lo que hace a los buenos caballos, y Chuck McGeehan definitivamente en este, en este sentido, pues, es un maestro. Y coincido contigo, el resto de los caballos, pues, dejan más dudas que respuestas, espero ver a este caballo train the club como a Jackie Warrior y otros caballos más corriendo, carreras de 1400, 1600 metros en dos codos, porque son caballos que definitivamente no dan para más distancia. El caballo Papetu, por ejemplo, hizo una buena actuación, pero Papetu se devolvió, Papetu parece un caballo con un remate limitado, aunque lo hicieron rematar 800 metros también, creo que, creo que eso fue demasiado, esa movida que hizo Papetu en la curva, creo que lo afectó y le pasó factura al final. Buena carrera indiscutiblemente, seguramente lo veremos a Papetu en el Florida Derby, pero parece un caballo también con ciertas limitaciones. Yo coincido realmente contigo, Roberto, en eso. El que va a seguir camino hacia el derby es Greatest Honor, y los demás tendrán que buscar otras acomodaciones. Creo que fue una buena carrera de Papetu, sin embargo, me gustaría ver a este ejemplar en carreras hasta, en competencias hasta la milla. Más que le haya quedado larga la atropellada, noten que, si nosotros observamos, para mí su mejor carrera sigue siendo esa actuación en el Mucho Match Man Stakes, y fue precisamente eso, una carrera de una curva o dos cosas. Aprovecho la oportunidad y el tiempo para saludar a Don Juan Oleaga, quien está presente en el chat y activo. Sí, algo que menciona a Don Juan en cuanto a las cifras y todo eso es, de nuevo, no, yo siempre voy a mantener, y con todo el respeto sé la empresa que represento, pero yo siempre voy a mantener mi teoría, que las cifras, llámense el nombre que se llamen, usted le coloca, porque hay cifras que ahora están saliendo cifras y proyecciones por todos lados. Ahora todo el mundo proyecta y es dueño de cifras y sabe todo eso. Siempre lo voy a decir, llámese como se llame, de la A a la Z, estas cifras nunca, jamás, van a poder transmitir o traducir o interpretar al 100% lo que ocurre en una carrera. Lamentablemente todas estas cifras carecen de ciertos puntos ciegos que tienen los humanos y que solo o el ejemplar o el entrenador o los propietarios o el jinete saben, porque podemos decir, ah, mira la actuación de Greatest Honor, mira que bien y vamos a darle una cifra 81 de peor. Resulta que si yo sé que el caballo corrió adolorido, por ejemplo, y me dio esa actuación, entonces no es una cifra 89. Esa cifra debería ser muy alta, pero esto es el que supuestamente los que preparan estas cifras no deberían tener el conocimiento de esas cosas. Así y así como eso, muchas otras cosas más que de nuevo, las podríamos ampliar en un programa específico para cifras de velocidad y los respectivos rankings a nivel mundial, como les dije, están invitados martes 9 de marzo, 6 de la tarde, hablaremos primera parte cifras, segunda parte ranking, preparen sus preguntas desde ahora, las pueden compartir conmigo o con nosotros en nuestra cuenta en las redes sociales o pueden enviarla a DRF en espanol, en espanol arroba DRF punto com. Vamos a aprovechar entonces porque ya viene en la carrera que hablaremos sobre el Southwest, Essential Quality, las oportunidades que tiene Brad Cox, sin embargo, aprovechando estos minutos, vamos a darle un par de notas sobre alguno de los participantes de esta semana. Ya sabemos que Candyman Rocket está a punta, está confirmado Candyman Rocket para el Tampa Bay Derby este domingo, este sábado, perdón. Nova Racks, caballo que finalizó segundo en el Sam F. Davis, es posible que el Rebel sea su próxima carrera, finalmente Bill Mott decidió separar a los caballos, creo que también es una una buena movida, confirmado Greatest Honor, el mismo sábado su entrenador, Chuck McGough, dijo que el Florida Derby sería la próxima parada de este caballo y un ejemplar que muchos estaban esperando noticias sobre el Prevalence, Prevalence trabajó el pasado sábado, recuerden que él había visto interrumpida su rutina de ejercicio por estado febril, regresó a los entrenamientos, se espera que corra el día 11 en Gulfstream Park, en una carrera de allowance, en una milla, y obviamente esto lo apuntaría ya, sería una preparatoria para una de las carreras grandes, entiéndase por carreras grandes al Florida Derby, que posiblemente sea el escenario donde participe, o el Toyota Bluegrass, tiene el Arkansas Derby, el Jeff Ruby, que este año, Jeff Ruby este año ofrece 100 puntos, Ramón, en esa carrera, porque obviamente ni el derby de los Emiratos, por motivos de viaje, ni el Louisiana Derby, por motivos de fecha, serían carreras donde pudiera participar este caballo Prevalence. Yo me inclino que él correrá al Salahue y dependiendo del Salahue irá directo al Florida Derby. Ahora, el sábado pasado también vimos otros prospectos, precisamente conducido por tu hermanazo, el Tyler Gaffalion, donde Collaborate, caballo propiedad del Three Chimons, en sociedad con el E5 Racing, ganó por 12 cuerpos, dejando muy buena impresión. Cifra Bayer de 90, por cierto, para resaltar eso. Y yo conversaba con uno de sus propietarios, con Bob Edwards, justo después de la carrera, conversaba con él en el hipódromo, y él me decía que, sí, si quieren ir al derby, tienen que empezar en una de estas carreras grandes. Para él, el Florida Derby o el Toyota Bluegrass, pero, como es típico en Bob Edwards, siempre le da al entrenador que sean los que tomen la decisión, la decisión en este caso la tomará Safi Joseph Jr., pero esas son las carreras. Y también se mencionó a última hora el Wood Memorial. Por cierto, veo a, creo que Vicente Mitetti está conectado, sí. Ruiz Staken, precisamente, va directo al Wood Memorial. Chap Brown le va a dar a esos caballos. Esas son las dos competencias que van a disputar. Uno correrá el Gotham este sábado, Highland Motivator, el caballo que, Potro, que ganó el Nyquist Stakes en Keenland. Él corre este sábado con la monta de Javier Castellano, un caballo que necesita tiempo entre carrera y carrera. Y Ruiz Staken, entonces, iría directo al Wood Memorial en lo que respecta a Chap Brown. Ramón, algunos comentarios previos al Brace sobre estas noticias que acabo de dar. Sí, es muy importante también porque muchos de ustedes nos están preguntando sobre las carreras que se van a disputar esta semana. Recuerden que el jueves tenemos el programa de camino al Kentucky Derby 147 y el jueves vamos a analizar en detalle, ya con las nóminas definitivas, tanto el Gotham como el Tampa Bay Derby, como el San Felipe, que son tres carreras que se van a disputar este sábado y que ofrecen puntos para el Kentucky Derby. Es muy prematuro hacer comentarios y emitir opiniones sobre esta carrera si no se tiene la nómina definitiva. Sabemos cuáles son los posibles aspirantes, pero nosotros preferimos, por supuesto, esperar el programa del jueves para entonces el jueves en nuestro espacio, en vivo, con la participación de ustedes, pues comentaremos en detalle estas tres competencias. Muchas gracias, Ramón. Entonces, dicho todo esto, vamos a ir a nuestra primera y única pausa y ya regresamos con más comentarios, análisis, opiniones, discusiones, sanas, por supuesto, aquí en la plataforma de los címpicos de habla hispana DRF en español. La referencia, entérate de todo. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Forum, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita DRF.com slash best y siente el poder de DRF en la palma de tu mano. Bienvenidos a DRF en español, la casa de los címpicos de habla hispana. Para ingresar a nuestra página, coloca en tu navegador DRF.com slash espanol y tendrás acceso a un cúmulo de información especialmente dedicada al público hípico hispano parlante. En el lado izquierdo de la página, aparece la pantalla de nuestro canal de YouTube, donde siempre están disponibles nuestros programas de pronósticos, programas de información y tutoriales. Te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, youtube.com slash DRF en español y allí tendrás mucha información de interés para ti. La columna central muestra los titulares más recientes de DRF en español, que incluyen noticias, previas de competencias, reseñas de eventos selectivos y pronósticos. Debajo de esta columna, aparece un extenso historial de noticias, donde nuestros seguidores tienen a su disposición un interesante material de lectura. En la columna derecha, aparecen los enlaces directos a la tienda del Daily Racing Forum. Si aún no conoces nuestros productos, te invitamos a hacer clic en este rectángulo para que sepas todo lo que te ofrece la tienda de DRF.com. Allí puedes conocer un poco más acerca del programa clásico de DRF, el programa interactivo Formulator y los retrospectos del Time Form US. Y si quieres apostar en las carreras de caballos, haz clic en este enlace y conoce un poco más acerca de DRFBets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. Un sitio legal, seguro y confiable donde puedes jugar desde cualquier lugar y a la hora de tu preferencia. DRFBets ofrece beneficios exclusivos para sus afiliados. Recuerda que ciertas condiciones aplican. Únete a la lista de ganadores del Daily Racing Forum a través de DRFBets, la mejor plataforma de apuestas. Continuamos con la referencia a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español, Roberto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito y una legión de fanáticos que nos siguen semana a semana aquí en su casa, nuestra casa, DRF en español. El Southwest, obviamente, por razones de derechos, no podemos transmitirle a ustedes o ofrecerles la repetición de esa competencia. Sin embargo, yo creo que todos los que estamos aquí participando la vimos y la capacidad que mostró Essential Quality fue precisamente eso. Lo vengo diciendo programa a programa. Le está haciendo honor a su nombre. Una calidad esencial prácticamente lo que tiene este Tordillo, hijo de Tappit. Felicito a Ramón Brito y a muchos porque todos fueron Tappit, Tappit en los clásicos. Y Tappit, Tappit respondió tanto en el Southwest como en el Fountain of Youth. Pero hablando un poco más de lo que fue la carrera y del caballo en sí, Ramón, lo que creo que vimos otra versión. Nosotros habíamos hablado de tres versiones de Essential Quality. El Essential Quality capaz de ganar en velocidad, el Essential Quality capaz de ganar en remate y el Essential Quality capaz de ganar siguiendo la velocidad en dos curvas o cuatro codos. Ahora vimos otro, uno que definitivamente no le molestó el fango, como típico en muchos de los Tordillos. No sé si esto es algo genético, pero a los Tordillos les encanta el fango. Unos dicen que los Tordillos no corren. Bueno, a los que tienen esa teoría yo les invito a ver la repetición del Southwest y sobre todo la manera como finalizó. El caballo realmente lo vi finalizar fresco. Salvando las diferencias y sin ánimos de comparar, creo que la actuación de Essential Quality para mí fue mejor que la de Greatest Honor. Sin comparación, simplemente en lo que respecta a performance. Pero me gustaría escuchar tus comentarios o partes de tus comentarios, los que no sé, sobre esta carrera. Fíjate que justamente en el espacio anterior, en el bloque anterior, estamos hablando del aprendizaje en cuanto a Greatest Honor se refiere. Aquí pasa exactamente lo mismo. Las condiciones que enfrentó Essential Quality eran, yo diría que incluso más adversas que las que pudo haber enfrentado en carrera Greatest Honor. Si a comparar vamos, pero yo igual que tú, Roberto, pienso que no debemos hacer ningún tipo de comparación porque se trata de dos carreras diferentes, dos condiciones de pista diferentes, dos hipódromos diferentes, etc. Entonces uno no debe hacer esas comparaciones tan directas. Pero la adversidad fue mayor con Essential Quality, pienso yo, porque la pista estaba totalmente anormal. La pista estaba, y de paso la pista estaba inundada por la línea 1 y la línea 2. Fíjense que hasta incluso en el programa de ayer domingo, en el hipódromo de Oakland Park, los jinetes procuraban en lo posible no correr pegado al riel. Y si ustedes vieron las carreras de ayer domingo, por ejemplo, quienes vieron, por ejemplo, la carrera de Monomoy Girl, notarán que la idea de los jinetes era buscar por quinta, sexta línea, porque la baranda parecía un río. Y así estaba, y yo creo que estaba peor el día sábado, el espacio junto al riel. Y por allí partió Essential Quality. Creo que Luis Sáez fue artífice fundamental en la victoria de este cuatro de Essential Quality porque tuvo la maestría de sacar al caballo de la baranda apenas estaban pisando la primera curva. Y yo creo que ahí se decidió todo. Porque corriendo por dentro, la cosa se hubiera puesto complicada, aunque al final el caballo demostró inmensa superioridad, amplia superioridad sobre sus rivales. Yo creo que la carrera la gana Luis Sáez en el momento que va a girar la primera curva y logra poner este caballo por cuarta línea. Allí se acabó todo porque ya era simplemente cuestión de esperar a que el caballo hiciera correr. El caballo corrió, el caballo pasó y el caballo ganó con absoluta comodidad. Pero hay una ventaja, vamos a decirlo así, en este momento a favor de Essential Quality, en comparación no solamente con Greatest Honor, sino con el resto de los caballos que están en este momento aspirando al derby. Este caballo viene de ganar una carrera en una pista normal. Y acuérdense, por favor, que muchos de estos Kentucky Derby de los últimos años se han corrido en condiciones similares, con lluvia, con pista fangosa. Y el tener esa experiencia, el tener ese aprendizaje que tiene este caballo Essential Quality o que obtuvo Essential Quality con la carrera del sábado, señores, esto le da una ventaja tremenda, en mi opinión, sobre el resto de los aspirantes. Y ventaja también que tiene el entrenador Brad Cox, porque está jugando sus cartas como tiene que jugarlas. Creo que los fanáticos han comentado al respecto. Carol River, sí, Carol River ha realizado dos últimos ejercicios. Han sido en cinco furlongs, uno 59-4 y el otro 61-62. La intención es que Carol River participe en el Rebel, porque si este caballo corre en el Rebel, tendrá la oportunidad. Recuerden que de los tres que entrena Brad Cox, Carol River es el que menos punto tiene. De él de correr en el Rebel, él tendría la opción de nuevo del Arkansas Derby. Y, por supuesto, luego el Kentucky Derby. Por su parte, Mandolin, que está más alto en la tabla, Mandolin debería ir entonces a el Louisiana Derby en Fairgrounds, una carrera de 100 puntos. Y, por su parte, Essential Quality iría al Toyota Bluegrass, pista donde ya ha ganado en par de ocasiones. Según mi opinión y la información que manejo, ese debería ser el escenario ideal para los tres caballos que entrena Brad Cox en miras a el Kentucky Derby. Ahora, hablando un poco de la carrera en sí, y comenzando con Jackie's Warrior. Yo decía, si Jackie's Warrior no tuvo excusas en la Brita's Cup, carrera que analizamos en nuestro análisis, la semana pasada pudimos observar el video de la Brita's Cup Juvenile, ahora tuvo menos excusas, porque el caballo hizo su carrera adelante tal cual como lo hizo, como siempre lo ha hecho. Es un caballo que tú no le puedes pedir que vaya a parciales más lentos, porque no es su estilo. Lo baja por más que corre en la delantera, lo vas a sacar fuera de su estilo, y simplemente no pudo. Es un caballo que tiene que correr de una milla hacia abajo. Eso es todo. Yo en la Brita's Cup, sí, me incliné por Jackie's Warrior, por la proyección que tenía, pero era una proyección, de nuevo, como tal. De nuevo, las proyecciones no pueden ser afirmaciones. Las proyecciones simplemente es un instrumento que se utiliza. Cuando la pones en práctica, entonces tú sacas una conclusión. Había una proyección, se puso en práctica, el caballo no pudo con la distancia, y el sábado simplemente fue una confirmación. Eso en cuanto a Jackie's Warrior, de que se trata de un excelente ejemplar, definitivamente. Y hay muchas carreras para Sprinter este año donde ese caballo pudiera participar, y sobre todo está en excelentes manos, como lo son las manos de Steven S. Musick. Ahora, en el caso de Essential Quality, el más allá del aprendizaje, es como este caballo demostró que definitivamente confirmó lo que pensábamos y lo que habíamos analizado en cuanto a su estado físico, pero como este caballo finalizó la carrera, es lo que, sobre ese fango, y muy válido el comentario de Ramón, que este tipo de pista la podemos conseguir, se la pueden encontrar en el Kentucky Derby, podemos decir, el de Maximum Security se corrió en fango, el de Always Dreaming se corrió en fango, el de Justify se corrió en fango, por mencionarles solamente tres que se han celebrado en los últimos años, y esto también beneficia a este ejemplar Essential Quality. Por pedigree, no debería tener ningún problema, es decir, yo creo que más allá del sueño de McField, el año pasado, que por cierto, vamos también a hablar, le vamos a dedicar unos minutitos a McField, creo que se los merece. Más allá del sueño del Goddorfin con McField el año pasado, yo creo que esos sueños tienen más tendencia a la realidad este año, con este potro y Essential Quality. Totalmente, o sea, yo creo que, por eso yo me preguntaba en el Twitter el pasado fin de semana, y yo decía, bueno, 2021 será el año de Tappitt, será el año de Goddorfin, será el año de ambos, es la pregunta que no hice, pero pudiera ser el año de ambos si gana Essential Quality, un hijo de Tappi corriendo para los colores de Goddorfin. Pero yo creo que igual, o sea, estamos hablando de que hoy, primero de marzo, estamos exactamente a dos meses de la carrera, la carrera es el primero de mayo, y es mucho lo que puede pasar de aquí ya. Yo lo único que espero es que estos ejemplares se mantengan sanos, que puedan llegar a la carrera, porque cuántos casos no hemos visto de ejemplares que se perfilan como contendientes, como verdaderos aspirantes a estas carreras, y que de repente una semana antes, dos semanas antes, se lesiona, le da fiebre, le da gripe, en fin, o sea, es tan difícil, y por eso es que mucha gente a veces pierde la perspectiva cuando se pierde un caballo. Hay que ver lo que cuesta que un caballo llegue a una carrera, hay que ver lo difícil y todo lo que involucra el simple hecho de que un caballo esté en el aparato de partida en una competencia. Entonces, cualquier detalle que se pierda, cualquier detalle que no funcione, marca la diferencia, así de sencillo, entre correr y no correr. Entonces, uno lo que espera a dos meses, repito, que estamos hoy a primero de marzo, es eso, que estos caballos, estos buenos caballos, se mantengan sanos, y que podamos tener un legendario, ¿por qué no? Kentucky Derby. Y es interesante, Ramón, porque también hay que darle méritos, y los fanáticos han preguntado por este caballo, el que ganó la semana pasada a Hodge of Storm, un ejemplar que obtuvo la victoria en el John Bataglia Memorial. De nuevo, si es una carrera que forma parte de la ruta del Kentucky Derby, sin embargo, una pista diferente, pista sintética, y el grupo de los ejemplares que allí participan, creo que están un poco por debajo del nivel de los que hemos mencionado. Pero tú mencionabas al Godolphin, ya saliendo un poco del camino al Kentucky Derby, entrando el camino de los caballos handicap. McFill invade California, ya confirmado, Florence Giroux será su jinete. Creo que, por supuesto, están buscando, ahora, que el caballo ha mostrado estar sano, darle la mayor cantidad de oportunidades, a este súper ejemplar McFill, que obviamente no iría a la Dubai World Cup. Podemos asumir que este es el plan, el plan es Estados Unidos, y sobre todo las grandes carreras para caballos maduros. De hecho, de Godolphin se habla de la posibilidad, no es seguro todavía, pero se habla de la posibilidad de que Mystic Guy, que ganó el fin de semana pasado en Oakland Park, se ha enviado a Dubai para participar en la Dubai World Cup, pero esto todavía no se ha confirmado. Ahora bien, en cuanto a McFill, yo creo que la mejor oportunidad, y así lo había pensado, no recientemente, sino de varias semanas atrás, su entrenador Brendan Walsh, la oportunidad precisa para este caballo era correr 2.000 metros, una prueba grado 1. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo con Maxwell, a largo plazo, o a mediano plazo, digámoslo así, tiene que ser la Brewer's Cup Classic, 2.000 metros, grado 1. Entonces, y de paso en California. Entonces, son digamos condiciones muy similares a esta carrera, donde el lote que va a enfrentar tampoco es un lote elitesco. Vamos a ser sinceros con esto. Estaba viendo las nominaciones de la carrera. Hay buenos caballos, porque hay buenos caballos, esto no se puede negar, pero yo creo que ninguno de esos caballos tiene el nivel, o por lo menos la potencialidad que tiene Maxfield. Yo creo que el único escollo que deberá superar Maxfield este sábado es el hecho de correr en California, porque créanme que es difícil para los caballos que van de la costa este a la costa oeste ganar. No es fácil. Y vean ustedes historias recientes y se darán cuenta, muchos caballos que han ido con proyecciones extraordinarias han llegado a California y no responden. ¿Por qué? Porque las condiciones de carrera, la pista, la manera incluso de conducir a los ejemplares son diferentes en las dos costas. En la costa oeste es una cosa, en la costa oeste es una, yo diría que bastante diferente. Yo creo que Maxfield por lo que ha demostrado, yo creo que este caballo no lo detiene nadie, ojalá que así sea, porque definitivamente para mí es un gran caballo y sería interesante ver este caballo mantener su invicto y generar además esa expectativa, ¿no? De qué es lo que viene ahora con Maxfield, porque de mantenerse sano yo creo que el mejor caballo de Handicap este año es Maxfield. Exacto, definitivamente Ramón. Y retomando un poco el tema, un caballo, una noticia, por cierto, en DRF en español, toda la semana, todos los lunes estamos publicando notas y noticias, así se titula, notas y noticias del camino al Kentucky Derby por este servidor. Ya hoy publicamos el segundo volumen, el volumen dos, como quieran llamarlo, ahí están muchos de estos detalles de varios de los comentarios que aquí hemos realizado, los invito a leerlo, por supuesto, y también habla del caso, tú hablabas de mantenerse sano, mira lo que pasó con el potro señor buscador que apuntaba el Rebo y al parecer él llegó con un problema en los suspensorios y no va a correr esa competencia, entonces todo el plan de la ruta al Kentucky Derby se ve afectado por eso, entonces de nuevo, aquí lo más importante es que estos potros se mantengan sanos y creo que ese es el deseo de todos los entrenadores y propietarios que tienen ejemplares involucrados en este tipo de competencias, de nuevo, DRF en español, notas y noticias del camino al Kentucky Derby ya están disponibles volumen uno y volumen dos, las noticias más actualizadas sobre la mayoría de los potros que van a estas competencias, les recordamos los que llegaron tarde este jueves 6pm horario del este de los Estados Unidos el señor que hace el programa conmigo y el señor que hace el programa con él vamos a estar analizando el San Felipe Stakes con el posible regreso del alto cotizado Life is Good el Tampa Bay Derby con Candyman Rocket tratando de barrer las pruebas que ofrecen puntos para el Kentucky Derby en Tampa Bay Downs y el Godham Stakes con el regreso del caballo highly motivated entrenado por Chad Brown que será conducido por Javier Castellano para las sedas del Claravich Stable podemos decir que son tres de los ejemplares que van a acaparar la mayor atención tenemos 10 minutos exactamente Ramón Brito nos quedan 10 minutos de programa como todos saben la semana pasada surgió una han surgido dos noticias en los últimos días puedo decir lamentables negativas en el hipismo hablando del hipismo mundial me refiero a lo sucedido con los jinetes en Gothring y a la fotografía publicada por un entrenador en Europa ambos digamos ambas situaciones incómodas para muchos otros simplemente han sacado el mayor provecho y la han reproducido como no pensando en el daño que le causa la industria sin embargo me gustaría escuchar o conocer un poco más o hacer público tus comentarios obviamente respetando la privacidad y que te reserven lo que quieras reservarte como lo voy a hacer yo pero de estas dos situaciones creo que los fanáticos de nuestra plataforma merecen por lo menos nuestras opiniones sí definitivamente son temas que uno no no quisiera tocar uno no quisiera enfrentarse a este tipo de noticias pero se vio claro el día viernes después de la carrera en cuestión como los dos jinetes se encontraron sobre sus caballos a punto de desencillar y se se dijeron cosas y eso se vio en la transmisión aquí es donde quiero ser enfático lo que se vio en la transmisión no fue lo que se ha divulgado a través del video que se viralizó y que todo el mundo conoce y que todo el mundo ha visto lamentablemente pero vamos por parte después de ese intercambio de palabras que era evidente que no era amigable porque ahí se dijeron hasta que se iban a morir ocurrió lo que ocurrió que es lo que se ve en el video hay varias cosas incorrectas para mí en esta situación número uno por supuesto el hecho de que ocurra una pelea como esa en público sabemos que el recinto de jinetes de cualquier hipódromo no es precisamente un lecho de rosas no es precisamente una luna de miel ahí todo el mundo está contra todo el mundo hay competencia natural y este tipo de situaciones se presentan porque bueno la adrenalina sube y un jinete se le cruzó a otro y le costó la carrera en fin eso sucede pero sucede tras bastidores sucede a puertas cerradas no sucede en público y yo creo que esa fue la gran ligereza de Irak en este sentido no aguantó la adrenalina y se le encimó a Paco López y pasó lo que pasó pero insisto hay cosas que no están bien eso por una parte por otra parte el hecho de que se haya divulgado un video que no tenía por qué ser divulgado porque ese video que ustedes conocen y que han visto es un video de la seguridad interna del hipódromo de Gostling Park ¿por qué se filtró ese video? ¿quién filtró ese video? no se sabe pero eso está mal eso es incorrecto eso no debió haber ocurrido porque eso como bien lo dijo Roberto esto le hace un daño justamente ahora en estos tiempos cuando la industria quiere digamos tener la mejor cara posible ante tantos ataques ante tantas calumnias y tanta miseria humana que hay detrás de la suspensión o del cierre de los hipódromos a nivel mundial este tipo de cosas no ayuda este tipo de situaciones no ayuda definitivamente ni esta ni la fotografía del entrenador de Jack que es un tema aparte que no vamos a tocar en este momento y por otra parte creo que la decisión de las autoridades de Gostling Park no fue la mejor no fue la mejor definitivamente porque esta es una actitud antideportiva llámese como se llame el protagonista es una actitud antideportiva es una actitud que no es para nada ejemplar sino todo lo contrario y son actitudes que no se deben castigar con una simple multa de mil dólares que si a ver vamos mil dólares en este caso particular es como cualquier cosa es como que si le dan una palmadita en la mano y le dicen mira esto no se hace yo creo que debió haber una sanción más severa porque en esa en esa en esa trifulca se comprometió a la industria hípica se comprometió la seguridad del hipódromo se comprometieron muchas cosas que pudieran traer consecuencias peores a futuro entonces creo que el castigo también fue incorrecto y y creo que más allá de eso pues insisto lamento mucho que ese video se haya filtrado lamento muchísimo que que personas en su afán de amarillismo hayan divulgado a manzalo al video y bueno esto genera matrices de opinión de todo tipo y por eso queríamos tocar ese tema acá con prudencia con moderación como es nuestra costumbre gracias Ramón por esa por esos comentarios y en muchos de ellos estoy en total acuerdo y si entiendo como como y respeto la opinión de muchos de los fanáticos que están interactuando con nosotros de nuevo aquí la intención es respetarnos todos y cada uno por igual yo estoy en total ese acuerdo de la acción no digo que no ocurra porque esto ocurre yo hablaba con Ramón esta mañana y le decía mira esto ocurre en los deportes ocurre en el trabajo ocurre en las familias esto son situaciones que aquí no es nada nuevo ok lo que si hay cosas que 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 se pueden evitar pero de nuevo la adrenalina el momento los impulsos lamentablemente y ya no hay marcha atrás o sea no se puede cambiar lo sucedido ya sucedió pero más allá de eso y y que esto no es algo nuevo y ahí si estoy de acuerdo con varios fanáticos esto no es algo nuevo esto es algo que Paco López ya trae con varios de los jinetes no solamente en Gulfstream Park sino en muchos hipódromos o sea y esto ha ocurrido en otro tipo de situaciones incluso creo que una vez castellano y Calvin Borrell también en fin de nuevo más allá de eso más allá de eso pero nosotros como hípicos como industria como difusores de de la información deberíamos actuar pienso yo en no en en ocultar en tapar pero si hay cosas que se puedan evitar para beneficios de la industria creo que se pudieron haber evitado como fue que porque yo estaba analizando este video y dije bueno este video no es de la señal del hipódromo esto es un video de seguridad esto es otra toma esto no tiene porque si esto se hubiese visto en la señal del hipódromo inmediatamente no esperamos a hoy para que se se haya publicado de la manera como se ha publicado entonces creo que ahí estuvo una de las principales falla esto ya va fuera de lo que fue la pelea y el incidente y también en cuanto a lo que es el tema de las multas pienso que pudieron ser más más severos independientemente como se llame el jinete que cometió la falta aquí si quiero estar claro tenga el nombre que tenga este tipo de acciones deberían ser castigadas más severas con mayor severidad porque tú estás estableciendo algo o sea tú estás dejando claro como siempre lo digo en el béisbol o sea si tú con eso del tema de los esteroides no que tres juegos tú le vas a meter 50 juegos una temporada de por vida tienen que ir y así con este tipo de cosas creo que deberían ser los hipódromos más severos o sea simplemente esa es mi opinión al respecto como pueden ver tanto en el elpotorroberto.com como en esta plataforma de RF en español no hemos publicado nada al respecto porque es nuestra política es nuestra decisión no vamos a ser parte de estar reproduciendo esas imágenes así perdamos likes así perdamos seguidores así la gente diga que estamos a un favor de uno a favor de otro simplemente a lo único que estamos a favor es del pro-hipismo y esas cosas van en contra del hipismo a pesar de que suceden en el hipismo entonces así dejo claro mi comentario en cuanto al otro comentario sobre la foto publicada por Gordon Elliot yo no sé si se le puede llamar entrenador a ese señor definitivamente es algo que no vale la pena ni siquiera tocar el tema en mi opinión yo le quitaría su licencia de entrenar caballos y que bueno que estudie fotografía que al parecer eso es lo que le gusta creo que no tengo más nada que decir al respecto de ninguna de esas dos situaciones agradecemos de verdad a todos los fanáticos que han estado interactuando con nosotros por esta hora la tertulia de todos los lunes se nos hace corta esa hora definitivamente sobre todo en días como hoy con temas tan interesantes y tan controversiales porque lamentablemente y esa es la parte más triste y no quiero cerrar de programa con una nota triste pero si tengo que decir hay personas que que esto es lo que les gusta esto es lo que le tratan de sacar provecho esto es lo que los motiva y esto es lo que están difundiendo en las redes sociales este tipo de situaciones es triste porque eso habla de un poco profesionalismo y ahí si puedo hablar con toda autoridad con todo respeto Ramón bueno efectivamente y suscribo todos esos comentarios se hizo tan corta la hora que nos preguntaba Keiner por Monomoy Girl y no hablamos de Monomoy Girl no hablamos de Godstorm y las dos yeguas que fueron vendidas en subasta que compró Spentrick Farm que reaparecieron que ganaron bien meritorias las dos carreras que bueno que ganaron que bueno que reaparecieron ganando y no lo contrario porque estas yeguas no tienen más nada que demostrar en la pista pero ahí están en la pista es bueno para el espectáculo sí es muy bueno para el espectáculo sobre todo el caso de Monomoy Girl por su campaña porque bueno tienen como objetivo ganar una tercera dista con ella pero tiempo al tiempo ojalá que se mantenga sana con estas dos yeguas sí realmente el mayor deseo es que se mantengan sana muchos temas que nos han preguntado también y repito el día jueves sobre todo en lo que se refiere a las carreras del fin de semana que ofrecen puntos para el derby pues el día jueves estaremos con ustedes mediante a las 6 de la tarde hora del este 7 de la noche hora de Venezuela 8 de la noche para nuestros amigos del Cono Sur allí estaremos analizando en vivo junto a ustedes el San Felipe el Gotham el Tampa Bay Derby así que ¿qué les puedo decir? pues muy fácil que los quiero mucho y los quiero de gratis les envío un fuerte abrazo a todos cuídense mucho que tengan una feliz y productiva semana y ya lo saben seguimos en tertulia seguimos conversando aquí en la referencia pero antes esa tertulia se traslada al jueves porque el jueves tenemos ese programa de análisis camino al Kentucky y el miércoles tenemos miércoles de mangos continúa la repartición de mangos a las 11 de la mañana en la plataforma ustedes saben de quién es el señor ese que hace el programa conmigo y el jueves regresamos 11 de la mañana analizando Gotham Park 6 de la tarde tenemos doble juego el jueves 6 de la tarde con el análisis continuando con el camino al Kentucky Derby tres pruebas claves que se disputan este sábado viernes 11 de la mañana al día con Gotham Park el sábado 10 de la mañana programa especial Santanita Park con varios eventos de corte selectivo usted no se puede perder ese programa y por supuesto el sábado va a tener la referencia dando más y más ganadores como también la guía del pool viernes, sábado y domingo la guía del pool de nuestro amigo David Mérida y el lunes regresamos a las 6 con la tertulia preferida de los hípicos de habla hispana la referencia entérate de todo de mi parte solo me queda decirle que recorran la milla extra hasta el próximo programa Chau! 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 Chau!